No hay nada que ver con el colegio Ahí estaba hablando con mi mamá Les manda salud a todos Bueno, gracias Si, el mandado me va a poner cordero Si Elis Libraba esta bajada, eh Yo segunda de baja la estoy haciendo Si, si, Steven Quizá, Jorjito, ¿cómo estás? Empezá a alargarte nomás, tranqui Mientras que bajamos voy a hacer la técnica Casi Uneva O Casi Quiero Gracias por ver el video.